Hola amigos, mi nombre es Henry Vidal, soy director de Insemble Lauda, agrupación que se dedica a la investigación e interpretación de música histórica de la Edad Media. Queremos invitarle por este medio a nuestro concierto este sábado 11 a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Estaremos presentando el programa Cántico di Frate Sol, dedicado al Laudario di Cortona, con música italiana del siglo XIII. Es una oportunidad para escuchar instrumentos históricos y bueno, les esperamos.